Música Muy buenas a todos gente de Maquiñet Bienvenidos a un combate de Pokémon Sonido una cosa suscriptores Pero esta vez aquí grabado en directo Gente como lo he dicho últimamente que la verdad es que me mola Bastante y Mirad Mirad a que rival tengo Hoy gente, hoy nos vamos a enfrentar A Tayuya, hemos hecho Antes una Battle Royale gente Una Battle Royale donde Tienes que ir a verla para que veáis Quien ha ganado y el gran papel Que he ejercido en ella, pero en este combate Me enfrento solamente a Tayuya Combate de 6 contra 6, combate Individual y combate que voy a ir Preparando, vale, mientras que voy aquí Comenzando cosillas Voy a ir con mi Rain Team, vale, que Ha llegado Mega Swamper Y hay que usar a Mega Swamper, vale, y voy con el Rain Team De Mega Swamper, ya sabéis Gente que, bueno, ya os he dicho que He preparado varios, vale Mega Swamper no, y ahora No, Rain Team Ya sabéis que he preparado varios Equipos gente para Para Rain y la verdad es que Me mola bastante, pero este De Mega Swamper es sin duda mi favorito Y quiero jugarlo Y quiero probarlo a ver que tal va Eh, y también quiero ver Si se ve algún Pokémon más De los que se vieron el otro día Sobre todo, Coco Coco, tengo ganas de De, de, de Pillarlo gente Y vamos contra Tayuya Ya sabéis que para nada Es un mal jugador De hecho, las 3 veces A las que me he enfrentado O sea, las 3 veces Que me he enfrentado a A él Me ha ganado Pero, pero Dilmente 2 en el Rey de la Pista Y una en el Kauna del Canal Me ha ganado Dilmente gente Y tengo ganas de De volver a enfrentarme A él, gente Y a ver que Que tal sale la La cosa Seguro que sale Y hay gente Seguro que sale un combatazo Porque Lo presiento Presiento que no sale un combatazo La verdad que no trago Uff Trae arena Trae arena Y eso no me mola Porque está Tiranitar Eh, está Ductrio Que me atrapa Ductrio Charizard Que es el Uff Es el I Es Charizard Y porque Está Tapu Fini Está Tapu Fini Que nerfea Los ataques de tipo De la hostia Chaval Está complicado esto, eh Está bastante complicado Está complicado Vale, vale A ver ¿Con quién puedo empezar? Es que la cosa es ¿Con quién va a empezar él? Es que me va a dejar Sin lluvia Todo el combate Me va a dejar Sin lluvia Todo el combate ¿Sabéis qué? Voy a empezar A no ser que Él empiece Con Tapu Fini Que puede ser Va, no Empiezo con Coco Y de vuelta Y de vuelta Va Empiezo con Coco Y de vuelta Y ahí ya vemos Qué pasa Y de vuelta Y ahí vemos Qué pasa Va Ahora seguro que empieza Aquí como el culo Que no tenía que Comenzar con Coco Que él empieza con Yo qué sé Con el escadril Que Yo qué sé Como que empieza con Tiranitar Que es Scarf Me cae roca filada No sé No sé Vamos a ver Gente Vamos a ver Tayuya 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 Madre mía Vamos con Tapu Coco Ahí está Coquito Shiny Chulísimo Gente Tengo un sorteo De este equipo Vale No Bueno Los que no me sigues En Twitter No os habéis enterado Pero Uff Va a llegar Charizard Vale Somos más rápido Que Charizard Pero Voy con el I De vuelta Charizard es el I Eso es lo primero ¿Vale? Es Charizard es el I Vamos con el I De vuelta No creo que lo deje Meterá a Tiranitar O el Dutrío este Es el I Vale Y ¿Se da con Charizard I? ¿Por qué? ¿Por qué se da con Charizard I? Te podía haber caído un rayo Porque sabe que voy a tirar De vuelta Sequía Ahí está Vale Vamos con rayo Y vamos con peli Pero hay que quitar Esa sequía Hay que quitar la gente Y de vuelta Que no le va a hacer nada Obviamente Lo dejo vida Por la vida Esfera Y vamos con peli Vamos con peli Vamos a quitarle Vamos a quitarle Esa sequía Lo he dicho Gente En mi cuenta de Twitter Pregunté el otro día Que equipo mío Queréis para sortear Y sin duda Ganó Mega Swamper Reinting Pero Por muchísimo Así que Llamarada Ahí está Que grande Que es mi peli Dios mío Vale No va A dejar a Charizard Sino que probablemente Meta A Tiranitar Así que yo creo que Vendaval no Porque a Tiranitar No le quitaría nada Y Me quitaría la lluvia Así que no Vamos con el ida y vuelta Retira a Charizard Y mete a Tapumuro Ojo Yo sí que no me lo esperaba yo O sea que me quiere quitar Mi campo Vale pues me quita Mi campo Ahí está Vale voy con Ferrozo Me quita Coco Lo ha cambiado Sí Dando yo Vale voy con Coco Voy con Coco Quitamos su campo Fuera campo Vamos con Coco Vamos con Coquito El rayo No le va a caer Vale Ya os lo digo No porque Está Ductrio vivo Entonces No es plan No es plan Tiene que ser Ida y vuelta Ida y vuelta Retira a Tapufini Y entra Tiranitar Pues se iría y vuelta Tiranitar Chorro arena Cuidado con eso Roca afilada Uff Eso ha picado Vale Si llego a Tiranitar Me voy con Coco Aunque el pobre Pues La vida fera Está ahí Vamos con Ferrozorn Vamos con Ferrozorn Vamos con Ferrozorn Y podemos tirar Las Tiranadoras Tranquilamente Y vamos Descastando Poco a poco A sus Pokémon Eso no puede venir bien A no ser que entre Charizard Una vez que entre Charizard Se acabó Vamos con la Tiranadora Retira Tiranitar Y va a entrar Charizard Vale Pues nada Tiranadoras Para Tayuya Me vendría también Muy bien Meter las trampas rocas Pasa que Está su Tapufini Y tal Vale Drenadoras Ahí está Ok Vale Vamos nuevamente Con Periper Quitamos un poquito De vidas A Charizard Aunque tiene respiro Lo más probable Así que Pero hostia Charizard Me jode Me jode Me jode Me jode Bastante Ok Vale Vamos nuevamente Con Periper Quizá él lo retire Vale Quiere hacerme ahí La doble O algo Lo retira Pero se retira antes Llega Tapufini Vale No se me va a saberle Con un latigazo Hubiera estado bien Claro Como me arriesgo Delante de un Charizard Es que no Vale El sol ese hay que quitarlo O sea El sol Fuera Vale Vale Entra Mi Periper Ahí está Y a ver Su Tapufini Probablemente Diga de meter Furia Natural Y es más rápido Y es más rápido que yo Vamos con respiro Para recuperarnos la vida Furia Natural Ahí está Ahí tenéis lo en cuenta Gente Furia Natural Ok Vamos con respiro Sabía que iba a tirar Furia Natural Así que Un mal asunto Ahora tengo yo que meter A alguien Que se furia Natural Pues diga Me da un poquito igual Pero ¿A quién? A nadie Puedo Tranquilamente A ver Puedo usar Vendaval E intentar que se confunda Ese Tapufini Mofa Vale Ok Ya se lo está buscando Entonces Vale Pues Vendaval Contra ese Tapufini Es más rápido que yo Ojito Tiene restos No creo que se confunda Pero si se confunde Eso estaría de Perla Gente Confúndete Por favor Tapufini A ver Vendaval Me va a tirar Furia Natural Ahora mismo Vale Así que Cuidado con eso En el momento Que se me pase la Mofa Furia Natural Ahí está Cuando se me pase la Mofa No puedo recuperarme Ahí perderé ya un turno Vendaval No te apagues Pantalla de TPC Por favor Vendaval Vale Va por la mitad Esta Tapufini Recupera un pelín Más de la mitad De la vida Vale A ver ¿Cuánto queda de Mofa? Mofa Un turno todavía A la niebla O sea Al campo Define un turno Y a la lluvia Cuatro turnos Si me meto Otro Furia Natural Me deja Muy 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 Tocado No debería De arriesgarme Yo quizá Quizá Lo suyo sería Meter Si me como Otro Furia Natural Me quedo con 40 PS Y creo que Me quedo Al rango De Fuerza Lunar No Creo que voy a meter A Ferrozón Aunque también Pierda vida Por el Furia Natural Pero Algo Uh Charizard Hostia Eso si que no me lo esperaba yo Eso si que no me lo esperaba yo Vale Ferrozón Ahí está Pues Me tengo que tirar de aquí Como comprenderás Tengo que meter a Pelipper Nuevamente Pero claro Tengo que meter a Pelipper A ver A ver que hace él Gente A ver que hace él Yo retiro Meta Pelipper Tengo que quitar Esa 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 Hay que quitarlo Gente Si o si Y me tengo Y me tengo que Tengo que respirar Tengo que meterme El respiro Tengo que meterme El respiro Y Amarada Me lo como Pero no me mata No Hostia Esto no me mata Pero no me puedo comer Otro Y Amarada Venga Golpe crítico En serio Tío No me mata Pero no me puedo comer Otro Y Amarada Vamos con Kindra El problema es que Claro Contra Kindra Sale Tapufini Y que Contra Kindra Sale Tapufini Y que Voy a ir con Tapu Koko Como está lloviendo Voy a tirar el trueno Voy a tirar el trueno El lo va a retirar Lo va a retirar El Ahí está Y voy a ir con trueno De momento No ha salido De momento Es que no ha salido Ductrio Y no creo que Ahora salga Ductrio Ductrio se lo está Guardando Para atraparme Pero no sé A quién Todavía Igualmente Tampoco Que no me lo pueda Atrapar Porque tengo A lí de vuelta No sé No sé a quién Pero voy a meter El trueno Porque Se espera Que meta el lí de vuelta O sea Él dice Me voy a meter el lí de vuelta Porque sabe que voy a meter A Ductrio Pero no voy a ir con trueno No tengo nada que perder Ahora mismo Vamos con trueno De hecho Lo retira Mira como meta Ductrio Ahora ya sería Topo G Yo sé Ductrio Escadril Vale Escadril 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 Ok Globo helio Trueno Vale O sea que está frotando En el S En el globo O sea que es más lento Que yo Vamos con lí de vuelta Es más lento Que yo Vamos con lí de vuelta Es escadril Es tierra Cero Puedo meter a Busgol Ahora mismo Tranquilísimamente Ahí está Me vuelvo a dañar Pero bueno Por lo menos le quito el objeto Por lo menos le quito el objeto Pero ¿Por qué se está guardando Al trío? ¿A quién quiere tumbarme? Ojo porque Gindra ahora No entraría mal Pero Entraría Tapufini Yo creo que Busgol Con ese Demolición El problema Vale a ver Va a entrar Busgol Y va a tirar Puño Trueno Si me sale mal Pues mira Pero sé que va a entrar Tapufini Avalancha Bueno soy lucha Ostras chaval Como aguanto ¿no? Joder Busgol Machote Como aguanta Vale a ver Le va a caer un demolición Dice Tayuya Pues voy a meter a Tapufini Y como se canta Tapufini Digo yo Voy a meter Puño Trueno Que como está el campo Me puede ayudar No porque Entrar Tapufini Lo quita Pero Y si deja O peor aún Y si es ahí Cuando diga Vamos con Puño Hielo Por si dice Vamos a atrapar a Busgol Que al ser Bander Va a tirar el Puño Hielo Por si la mosca Por si entra ahora El Ductrio Uy Uy el Ductrio Tapumuro Cago en todo Como lo sabía loco Me voy a tirar Puño Trueno Coño Me voy a tirar Puño Trueno Joder A ver A ver Puño Hielo Que le cae Soy Bander Así que tengo que cambiar Gente No necesitamos nada Esa es la Puffini Gente Madre mía Vale a ver ahora A quien meto A Ferrozón Ahora tiene que entrar Ferrozón nuevamente Va a Ferrozón El caso es que Periper no puede caer Gente Periper Es que él tiene doble clima O sea Él me quita A mí el mío Así A mí me cuesta Más quitarle el suyo Pero bueno A ver Furia Natural Uy Que grande Que mi Ferrozón Dios mío Vale Vamos con Si No Tengo que golpear Porque él va a ir Con Mofa Así que tengo que golpear A no ser que me tacharizar aquí Que también puede ser Que me tacharizar Igual me estamos a golpear Mofa Ahí está Vale, vale, vale Bien, bien, bien Yo golpeo He oído con latigazo Espero que no lo falle Por favor Bien Pues creo que Fini cae Fini cae Fini cae Fini cae Fini cae Vamos ahí señor Trampa rocas de gratis Gente Trampa rocas de gratis Bien 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 Ahora llega a charizar Y ahora pues aquí tenemos Un problema Y es que con esa sequía Pues me puede ventilar Pero a lo grande Así que no tiene que salir Tiene que salir Kindra Tiene que salir Kindra Ahora mismo Porque es el único Que puede aguantar Bien, bien, bien El fuego O sea Es que Charizaría es un problema Para mí Me gusta pelear Contra él Porque Me complico O sea Me Me caliento la cabeza Para 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 darle Pero Joder Lo que me cuesta A Bush Gold Se lo folla Tampoco Que se lo folla Porque es como Es un papelillo A Kindra Si que lo aguanta Su Amper No lo aguanta Muy bien Además tiene rayo solar Así que Cuidado con eso Entonces Uff Tiene que ser Que Periper Entre en limpio Pero Es que una vez Que entre Periper Periper muere Y simplemente Con que él Me está a tirar Ya se me acaba La lluvia Entonces ahí Cuidadito gente Vale Vamos con Con Kindra Retiramos a Ferro Se metemos a Kindra Hay que evitar Ese llamarada Si me cae el rayo solar Pues mala suerte Llamarada Vale Llamarada Me quita muy poquito Muy eficaz Y el problema Es que ahora Se vendría un rayo solar Entonces ¿Podríamos aguantar Ese rayo solar? Pues no lo sé Sinceramente La verdad Es que no lo sé Comenta ahora Que estaría bien Si que estaría bien Vamos a meter A Ferrozone Y que se coma A él el rayo solar Imaginais que Tira ya llamarada De nuevo No creo ¿No gente? Uff Aunque un rayo solar También se lo podría comer Bushwolf Pero claro Es que Chaita Puede cambiar De movimiento Dios mío Sé que Chaita Me hace un trozo Gente Madre mía Creo que tengo Que inmolar a alguien Pero no sé muy bien Quién A ver Es que claro Tapufini ha caído Y ahora mismo El cometa draco De Kindra Se lo revienta A todos Pero a todos Menos Escadril A ver Va a venir el rayo solar Vamos a meter A Ferrozone Viene el rayo solar Uff Que grande Lo retía Y mete a Tiranitar Bien Pues yo voy con Ferrozone Vale Entonces es ahora Cuando tengo que tener La trampa roca Bien 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 Vamos 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 Ahora es cuando tengo que tener La trampa roca Gente Ahora Ahora o nunca A no ser que Escadril Tenga giro rápido No creo Te ayuda por favor No me seas tan cabrón Despejar está bien Pero un giro rápido No Vale Trampa roca Vamos a poner la trampa roca Gente Fuerza Hostia Lo aguantas Que grande Que grande Que grande Que grande Hostia Tiene que haber metido Ahí el giro bola El giro bola Y me reviento A ese tiranitar Pero bueno Trampa roca No está Nada mal Nada 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 mal Vale La cosa es Cuando entra Beliper Para Para No Sinceramente Yo creo que aquí ya Lo que hay que hacer es sacrificar al pobre Ferrozo No me puedo comer otro golpe así De gratis De ese tiranitar Así llama Con giro bola Y ya está Simplemente cometer un terremoto Pues ya Lo tiene hecho Aunque quizá lo cambie Hostia Lo retira Y mete a Charizard Pues se come el giro bola Charizard Pierde para la trampa roca Hostia Ojo Ojo que me puedo quitar a Charizard Que Charizard es rápido Ferrozo en el lento El problema es que es una Ataque tipo a cero Pero me puedo quitar a Charizard Me lo quito 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 Vamos Si señor Dios Bien 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 Nos hemos quitado a Charizard Vamos Vamos Ahora queda quitarse A Trianitar Nos quedamos a Trianitar Gente Y tenemos Oh El poder oculto Fuego El poder oculto Fuego Vale a ver Con calma Pokémon Y quien entra Kindra Puede entrar Kindra Puede entrar Kindra A ver es un Greninja Es un Greninja Mutatipo Es un Greninja Mutatipo Gente Es un Greninja Que lo trae Con poder oculto Fuego Probablemente Con púas Lo trae También Con hidrobomba Quizá Y lo trae También con Pulso Hombrío Probablemente Entonces Swamper Sería un suicidio Quizá Tapu Koko No estaría mal Aquí meterlo Tapu Koko Tapu Koko No puede ser Que esté Decente Meterlo Vale Vale con poder oculto Fuego Kindra Diría yo Venga va Kindra Tú puedes avanzarme bien A ese Greninja ¿Verdad? Confía en ti También podría haber Sacrificado A Ferlozo Coño Rayo hielo Eso me duele Reputa Chaval Bueno Vamos a cambiarlo Vamos a sacrificar A Ferlozo Que de hecho Creo que el rayo hielo No me hubiese Dumbado No, no lo sé Es un adolío Ah Tú eres ninja Tú Pensaba que Tira el poder Oculto fuego Sinceramente Un rayo hielo Que No, no No aguantábamos Vale, ahora Tranquilidad Ah Tiene vida Fera Bien, bien, bien Ahora es cuando tiene que entrar Peliper Vale Ahora tiene que entrar Peliper Pero Peliper no puede morir todavía Porque Tiranitar Sigue vivo Tiranitar Sigue Vivo Por lo que Este va a seguir con rayo hielo Quizás su Amper Pueda entrar aquí El rayo hielo Es Neutro Quizás su Amper Pueda entrar aquí Aunque Buswold No va a entrar Buswold Porque Él va a cambiar A Tiranitar Va Buswold Please Hay que quitarse A Tiranitar De en medio Gente Como sea Hay que quitárselo Vale Él no ha retirado Él no ha retirado Rayo hielo Soy dicho Lucha Pero ¿Qué me estás contando? Dios El puto Greninja Loco No tengo Muy tocado Hay gente Tengo todo Muy 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 tocado Vale A ver Puño Trueno Es que no Demolición Si que le afecta Y siguiente Escadril No ¿Por qué va a entrar Escadril? Si hay que en 16 PS Al Buswold Vamos a dar Buswold Campeón No sé Eso es lo que has podido Creo que en el otro El otro día te lo marcaste Creo No lo sé Es que no me acuerdo Hice Hice varios combates El otro día No me acuerdo O sea que Buswold Se lo marcó en uno Pero no me acuerdo en cuál No sé si fue en el que subí O en el que no Vale Va a entrar Swamper ahora Aunque también podría entrar Kindra Ojo eh Puede entrar Kindra Pero sobradísimamente Y con el cometa Draco Fumba Ventilar Aunque Swamper Pues también Puede llegar Es que Siendo a Tiranitar Con Cascada Me tumbo Al Tiranitar Y ahí ya Pues fiesta Fiesta para mí Entonces Yo creo que sí A ver Me da evolución También con Terremoto Me quito ¿Qué le habría más daño A Greninja? Terremoto O Cascada Con Cascada Puedo hacerlo incluso Retroceder eh gente O con Cascada Si tengo suerte Lo hago retroceder Si no pues mira Mala suerte Pero Tayuida Me ha empatado el combate Lo he llevado muy bien Y me lo ha empatado Y tú por el Adorable Greninja Maldito Greninja Pero va 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 Me gusta me gusta Ver a Greninja por ahí Además me den masoca gente Si queréis Pero me mola ver a Greninja Vamos Tayuida Vale caña Está jodido Tayuida ahora eh Sin Tapufini Lo tiene jodido eh Y sin Chaiza Lo tiene jodido Porque vale Entra Tiranitar Vale Pero es que a Tiranitar Le cae Cascada Y Tiranitar cae Tiranitar no puede entrar Tiene que Tiranitar Para él tiene que ser Cuando entres Mi Periper O ahora por ejemplo Que está la lluvia Entrar y salir Y delante de Mega Swamper No puedes entrar y salir Más que nada Porque entras Te cae Cascada Pumba Caes al suelo Pero me está morando Me está morando Es la primera vez Que me veo con posibilidades Frente a Tayuida No cantemos victoria De momento Pero si que verá Que con Mega Swamper Pues lo tengo Bastante a favor Bastante Mega Swamper Somos más rápidos Vamos con el Cascada No creo que lo tomemos Porque es de tipo hielo ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Vamos! Y veo que grande Que es Mega Swamper ¡Ay! Me encanta Dios Dios mío Mega Swamper Vale Tiranitar A Tiranitar Va a plantar la Tormenta de Arena ¿Vale? Pero yo soy tipo tierra Así que no me afecta Esa Tormenta de Arena Y a los tres que queda Con Cascada Me lo puedo quitar Sí que pueden ser Más rápidos Pero Es que me lo puedo quitar Con Cascada Tiranitar Escadril Y Ductrio Es que Es que Es que Es que Es Cascada Es que Spamear Cascada Ahora mismo Es que Este cae Ese ha caído Ahora Es que Meta Ya soy yo más rápido Es que lo tenemos Gente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a ir Mega Swamper Vamos 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 Me mola Me mola Me mola Me mola Me mola Me mola gente La Yoyita Lo tiene complicado Campeón Lo tiene muy Muy complicado Eso sí El duelo de clima Gente Ha sido Muy 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 Bonito Hay que decirlo Duelo de clima Y duelo de campo Hay que decirlo Tapu Fini Tapu Coco Dugui Oh Ahora no puedo escaparme No pasa nada Gente No pasa Nada Vamos con ese Cascada Ha perdido Esa posible banda Focus Que pueda llevar Me puede caer Un T Trapa Roca Vale Pero Escagril No creo que acabe Con Mega Swamper Y en caso Es que Escagril Acabe con Mega Swamper Sí creo que es complicado Pero no Escagril No creo Escagril Estoy por meterle El terremoto Antes que el Cascada Creo que los dos son súper eficaz Pero claro Terremoto tiene más Daño Más potencia Que Cascada A ver Los dos son súper eficaces Pero Terremoto A ver Cascada 80 Y Terremoto 100 ¿No? Sí Pues nada Pues Terremoto Terremotito Contra ese Escagril Escagril se adelanta Me golpea Primero con Terremoto Pero Mi Mega Swamper No cae de un Terremoto Ahí está Me lo aguanta Como un campeón Swamper Golpea con Terremoto Ahí está Tiempo Todo el estadio Gente Ese Escagril Le va a caer Debilidad Y me lleva La victoria Sí señor Buah Qué combatazo Dios mío Qué jodido Combatazo Buah Chaval Qué fuerte O sea Brutal Brutal Me ha encantado O sea Hasta yo ya una vez Me O sea Mis respetos Tío Mis respetos Quiero guardar el último combate Voy a guardarlo Porque me ha molado Pero O sea Queda Queda grabado O sea Queda grabadísimo Buah Combatazo Gente O sea Espero que Os haya gustado Media horita de combate Yo creo que Una muy 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 buena Media horita O sea Combatazo Me ha encantado Espero que a vosotros también os haya gustado Gente Me mola hacer combate Así la verdad que Lo disfruto bastante Y Yo qué sé Poquito Más que decir Es que Me ha gustado El duelo El duelo de clima Con tiranitas Negacharizarí Y Misbeliper El duelo De De campos De los tapus De tapufini Tapukoko No sé Si que es verdad que Una vez que ha caído Ese Tapufini Si que He empezado a coger Ventaja en el combate Pero hasta que tapufini No ha caído El combate ha estado bastante Bastante Reñío Y Joder Es que me ha molado Mucho gente Espero que a vosotros también os haya gustado Si es así Pues Un buen like Se agradece Un montón Así que gente Un poquito más Si os ha gustado el combate Debo poder editar Like Dejarme un buen comentario Suscribiros al canal Si no es esto todavía Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Vamos! ¡Nos vemos!